Hola amigos de Youtube y les traigo un vídeo muy interesante, se trata de la UNEVU un objeto volador no identificado creado por los alemanes para la segunda guerra mundial, se dice que si fueron creados aunque algunos lo niegan rotundamente, bueno veamos lo que se dice al respecto, son míticos aviones avanzados o naves espaciales que fueron supuestamente desarrollados por el tercer RAIC durante la segunda guerra mundial, fueron diseñados para explorar el territorio de Nueva Suabia en la Antártida, a donde envió una expedición en 1960. 38, y planeó otras. El ingeniero aeronáutico Roy Feden remarcó que la única maquinaria capaz de aprovechar las capacidades atribuidas a los platillos voladores, era aquella diseñada por los alemanes cerca del final de la guerra. Feden agregó también que los alemanes estaban trabajando en proyectos aeronáuticos muy inusuales, aunque no se explayó más en el asunto. Se dice que la idea surgió gracias al ocultismo, que son la exploración de las artes oscuras pero de una manera filosófica las cuales se llamaban Tule y Brie. Estas artes se basan en que creen que sus orígenes son la raza aria que procedía de un continente perdido, quizás la Atlántida. Bueno aquí otra nave que tal vez fue una nave nodriza llamada el Andrew Merager tenía forma de cigarro, y esto coincide con la descripción de muchos pilotos de vuelo que dicen haber visto ovnis con esa forma y de unos 140 metros de longitud. Pero el problema fue el desarrollo de esa tecnología llegó demasiado tarde, más bien entre 1944 y 1945, y no se pudo llegar a emplear militarmente. Ciertamente disponían de esa tecnología, pero no se llegó a tiempo a la fabricación masiva y no se fabricaron en maza. No puede descartarse que poco antes del fin de la guerra se llegase a fabricar una limitada serie de platillos, aún evudos. Esta posibilidad es apoyada por las numerosas fotos de ovnis tras 1945, que tienen un asombroso parecido con el modelo, aún evudos, por ejemplo los ovnis del contactado Aramsky. Lo que sucedió pocos años más tarde, concretamente el día 9 de octubre de 1946, contemplando una lluvia de estrellas Aramsky, y algunos de sus conocidos afirmaron observar una gran nave en forma de cigarro puro, de la cual incluso realizaron una fotografía, en ella se podía observar un objeto alargado con el disco lunar de fondo desde el verano de 1951 al verano de 1952, se produjo una avalancha de avistamientos en la zona del desierto de Kalidinia. George Aramsky desde su observatorio particular, a mil metros de altura, con una visibilidad de 180 grados, tiró unas 500 placas y consiguió unas 12 fotografías aceptables de objetos no identificados. Algunas fotos de este dossier se han convertido en prototipos, dentro del campo de lo paranormal. Algunos afirman que incluso tuvo un encuentro con extraterrestres, pero esa es otra historia. Las naves que él encontró en sus fotografías fueron muy parecidas a los experimentos nazis. Bueno amigos hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado por favor denle a me gusta y suscribanse. En un futuro les tendré una sorpresa. Un saludo para Sebastián Cortez un gran colega en la descripción les pondré su canal que está muy bueno. Hasta pronto y que la fuerza los acompañe. Un saludo para Sebastián Cortez un gran colega en la descripción.